Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Soy Adriana Muñoz y vamos a aprender a elaborar un kit que contiene cuatro tobilleras en ojos turcos muy fáciles y rápidas de hacer. De modo que les doy la bienvenida y comencemos. Bueno, aquí tienen la presentación de nuestro kit, en el encuentran el código QR para que ustedes tomen el video directamente del celular. Aquí saben que está también en YouTube y las herramientas que ustedes necesitan. Aquí en la tabla de diseño ya los tengo organizados de tal manera que yo pueda observar con qué es lo que voy a trabajar. Para este kit necesitan un grupo de herramientas muy básicas. Tenemos este en nuestra empresa que tiene las tres que son cortafrío, punta plana y punta redonda o tenemos uno más completo que es de cinco unidades. Entonces para empezar tenemos esta cadena de ojitos turcos la cual es muy básica de armar. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos una argolla y tomamos una pinza punta plana y buscamos dónde se encuentra la ranura de la argolla porque ya no vienen soldadas. Para abrir las argollas hacemos movimientos de arriba hacia abajo, entonces abrimos de esta manera para no dañar la argolla. Y colocamos en un extremo la argollita y dentro de esta argolla colocamos el broche. Cerramos y al otro lado simplemente colocamos otra argolla de estas. Y la pulsera queda así. Aquí ya está, a ambos lados. Bueno, así hemos terminado la primer tobillera. Hoy en día muy poco se utiliza usar una sola tobillera. Se utiliza usar muchísimas en un solo pie. Pero si ustedes desean, tienen la opción de utilizar solamente una. Aquí ya está. En el kit incluí esta porque el color es muy lindo. La cual la pueden utilizar sola. No voy a explicar cómo se hace porque tiene el mismo proceso de la otra. La única diferencia es que lleva un dijecito que vamos a colgar directamente de la argolla. Si ustedes observan aquí, después de haber colocado la contraargolla, ahí mismo en esta coloqué el dije. Para que en el momento de que ustedes la coloquen, acá no les estorbe. Entonces aquí ya tenemos la segunda tobillera. Aquí están. Los tamaños de la tobillera son muy diferentes a los de la muñeca. O sea, a los de la mano. Pero en el kit ya vienen exactamente cortados las medidas que ustedes deben utilizar. Para una tercera pulsera vamos a hacer lo siguiente. Esta cadenita que ustedes van a encontrar en el kit la cortamos en tramitos de tres. Entonces hacemos lo siguiente. Esta viene completa y como viene soldado se les va a desperdiciar una, pero la pueden utilizar en otro asesorio que ustedes quieran hacer. Contamos uno, dos, tres y cortamos en el siguiente. Y ya tenemos el primer tramo. De estos vamos a cortar cinco. Después de que hemos cortado los cinco tramitos de cadena de tres unidades, vamos a encontrar este tramo de cadena en ojos turcos. Ellos tienen unos enlaces o unos conectores que se pueden abrir. Entonces la primera viene es en conector. Ustedes lo que van a hacer es tomar sobre este orificio que encuentran aquí y levantar muy suave y sacar este ojito que les queda. Y aquí en esta van a colocar el tramo de cadena. Así. Y van a cerrar. Luego tomamos. Un ojito y lo vamos a conectar con el otro tramo. Los tramitos con que vienen conectadas la cadena no se van a desperdiciar. Bueno, y así va quedando la pulsera. Quiero mostrarles. Entonces ahora lo que sigue es vamos desconectando de la cadena y vamos colocando los tramitos. Aquí continuaría otro tramo de tres rondelas. Bueno, así ha quedado la siguiente tobillera. ¿Qué sigue ahora? Colocar las argollas como en las dos primeras y luego el broche. Entonces recuerden siempre que cogemos las pinzas punta plana colocamos y aquí va el broche. Y al otro lado ya saben cómo colocar la argolla y simplemente tenemos mucho cuidado en el momento de cerrar de que no queden espacios porque por ahí se nos puede caer el broche. Y aquí tenemos la tercera tobillera. Ahora vamos para la cuarta porque esa es un poquito un poquito de de más elaborada. Les voy a mostrar cómo se ve terminada y cómo vamos a hacer. Ella lleva vamos a cortar esta es la cadena que viene en el kit vamos a cortar trámitos de cinco eslabones en toda la cadena y luego lo vamos a empatar con las que nos sobran en el kit. Y estas si van conectadas como ya gastamos los conectores van a ir conectadas con esas argollas que son pequeñitas. Entonces vamos a empezar a cortar trámitos de cinco eslabones. Así uno dos tres cuatro cuatro o cinco entonces corto en el sexto. No se pueden abrir porque esta cadena viene soldada la coloque soldada para mayor seguridad en el pie. Cuando yo tengo estos cinco eslaboncitos ahora sí tomo esta argolla que es casi imperceptible la abro de la misma manera y allí voy a conectar esta este tramo de cadena con el ojito que me sobra del proceso de la que hicimos anteriormente. Y así vamos a hacer con todas las demás. Bueno, así es como va quedando. Entonces tenemos la cadena le ponemos la argollita la conectamos al tramo y el ojito. Aquí queda otra vez el conector y a este conector le colocamos la argollita y ponemos el pedacito de cadena otra vez el conector que viene en la cadena para no desperdiciar y así sucesivamente así nos va quedando la cadena. Recuerden qué pena repetir recuerden cadena argolla conector y el ojo turco conector argollita el tramo de cadena argolla y conector ese es el orden a seguir. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que en el kit vienen unos dijes muy miniatura muy lindos quiero que ustedes los vean son estos ahora vamos a tomar un dijecito y lo que vamos a hacer es a colocarle de las mismas argollas que vienen en miniatura de esta manera y colocamos el dijecito y siempre en la parte de adelante donde está la otra argollita aquí en esta argolla que conectamos vamos a meter el dijecito siempre que lo coloquen que sea al lado izquierdo o al lado derecho para que los dijes no vayan a quedar enredados si ustedes lo conectan aquí y el de más adelante lo van a conectar aquí la pulsera se va a ver mal hecha entonces aquí vamos a meter el dije vamos a meter la argollita el conector tiene acá arriba viene así y acá es donde se abre entonces siempre también miren que la parte de arriba se alisita para que les quede por el derecho de la pulsera cuando ya he metido la argollita entonces cerramos siempre teniendo en cuenta de cerrar muy bien para que no se nos vayan a caer los dijes y el acabado sea impecable entonces ahora así nos queda así nos queda el dijecito ahora el siguiente vamos a saltar hasta acá en esta argollita que está acá bueno aquí ya colgué todos los dijes para que vean recuerden todos en la misma dirección hacia un solo lado para que no se vaya a ver mal hecha la pulsera ahora aquí en este extremo al final de la cadena voy a colocar una argolla pequeñita cuando ya he terminado de colgar todos los dijes quiero decir entonces esta argolla pequeñita va a ir aquí y de ella voy a colgar este dijecito que ya le puse una argollita de las grandes porque vienen dos tamaños para que para que cuando yo coloque al otro lado una de las grandes y ahí coloque el broche entonces el caballito de mar que le coloque como el larguito quede como adorno y se vea mejor ya les voy a mostrar como ya terminé la pulsera entonces cuando yo la vaya a cerrar de aquí la argolla cuelgo y entonces el caballito me va a quedar así para que se vea adornando la pulsera similar a lo que hice aquí bueno entonces este es nuestro kit que se ve muy lindo bueno y así hemos terminado por el día de hoy recuerden que si ustedes desean adquirir este kit hagan clic en el enlace de abajo tenemos despachos dentro y fuera del país vía DHL cualquier otro producto que ustedes quieran adquirir visiten nuestra página www.variedadescarroll.net un saludo muy afectuoso a todos nuestros suscriptores hasta una próxima oportunidad